Hola mis chulas, hoy les voy a enseñar a preparar una bomba de olor para su casa para evitar el mal olor en su casa para que huela súper rico vamos a utilizar estas bolitas, todo lo encuentran en el Dollar Tree este es en olor lavanda, miren, a mi me gusta mucho el olor lavanda pero hay de otro olor están las sales y suavitel, yo voy a utilizar dos frascos, este es un jarrón grande pero este es uno de jugo que recicle porque quiero poner en dos partes y así para poner uno más pequeño y uno más grande también necesitamos clavo de olor, especie y lo primero que vamos a hacer es vaciar nuestra... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y listo, aparte de que se ve súper bonito este, les va a mantener la casa súper aroma... con aroma fresca y rica así que se los recomiendo, ¡háganlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!